Me encuentro hablando solo otra vez, me pasa miles de veces al día Soy culpable, yo fui el que te dañe, no pensé en la mujer que perdía Y me hace tanta falta un beso tuyo que me llame borracha Pa' que te dé bien duro Y me hace tanta falta un beso tuyo, hacértelo bien rico, bebé, deje el orgullo Me hacen falta tus besos mojados, ojalá pudiera devolver el pasado Cuando íbamos pa'l cine y después a comer helado, no sé qué es, pero hay algo que nos mantiene atados, baby A mí me encanta el sabor de tus labios, todos cometen errores, hasta el hombre más sabio Tú eres la baby, por ninguna triste el cambio, tú eres real, las otras buscan algo a cambio, baby Quisiera pegarme en la radio, para que me escuche a diario Te traté de olvidar, pero al contrario, pa' mí te volviste algo necesario Y me hace tanta falta un beso tuyo, que me llame borracha, pa' que te dé bien duro Y me hace tanta falta un beso tuyo, hacértelo bien rico, bebé, deje el orgullo Vente, esto cada día se hace más fuerte, de un día pa' otro cambio mi suerte, no quiero que venga la siguiente Y ya no me divierte, más que yo ninguno va a quererte, la mañana quiero ser quien te despierte Baby yo quiero cogerte, de la mano, baby yo solo quiero con vos, si te tengo aquí no me hacen falta dos Me enamoré, no sé ni cómo sucedió, tú eres la mujer que tanto le pedí a Dios Y me hace tanta falta un beso tuyo, que me llame borracha, pa' que te dé bien duro Y me hace tanta falta un beso tuyo, hacértelo bien rico, bebé, deje el orgullo Reyes Mayer baby, Reyes Mayer baby, bendecido, dime lo Mozart, dime lo Chromo Dime BQ, Reyes Mayer baby, bendecido, Reyes Mayer baby Dime BQ Dime BQ, Reyes Mayer baby Dime BQ, Reyes Mayer baby